Así te canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomando cervecitas con mis amiguitas Solita estoy feliz, cantando, bailando Tomando cervecitas con mis amiguitas Prefiero estar solita, cantando, bailando Tomando cervecitas con mis amiguitas No está aquí risa, subí a la cama Y aquí tranquila, tocar y pulida No está aquí risa, subí a la cama Así bailamos, así gozamos, así bailamos Ahora sí, vámonos Ahora sí, vámonos